¿Qué es la Facultad de Filosofía y Humanidades? Nos encontramos hoy día reunidos para firmar un convenio entre la Facultad de Filosofía y Humanidades a través de sus unidades Departamento de Estudios Pedagógicos y Programa de Educación Continua y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONAVI. El objetivo principal de nuestro trabajo conjunto será el diseño de un marco curricular para la formación académica y reconocimiento profesional de educadores interculturales bilingües. Se han articulado para abordar la necesidad de profesionalizar la labor de los educadores y las educadoras interculturales bilingües indígenas, agentes principales en la concreción en las aulas de las estrategias lingüísticas y culturales del sector de lengua y cultura indígena. Solo me cabe felicitar a todas y todos los que han participado en la gestación de este proyecto en el que como Facultad de Filosofía y Humanidades, y yo personalmente tengo que añadir como su decana, nos orgullecemos en participar. Esto esperando que va a aportar y va a ayudar para que sea mirado en igual condición los educadores tradicionales independientes. Es un saber como todo saber, no es el más mejor ni el más malo, sino es un saber de nuestro pueblo y de nuestro país. La idea, ¿no es cierto?, de que nosotros como país seamos ricos, ¿no?, conociendo nuestra cultura. Féi Caimite, muchas gracias Peucaña. El proyecto tiene como inicio hacer un plan de participación para la conformación del perfil de la carrera profesional para los educadores tradicionales. Nos interesa una participación que no es simplemente consultiva, nos interesa una participación a partir de la convicción de que son los propios actores, son los protagonistas quienes deben incidir, ¿cierto?, en el núcleo, en el centro de los procesos de construcción de proyectos educativos. Que hasta el día de hoy existen diferencias, y por no decir también algunos rasgos de discriminación, en la educación. Nuestros educadores tradicionales son mirados como educadores, pero que no están al mismo nivel, ¿verdad?, de los educadores formales. Y eso creo que es una injusticia. Y con este proyecto también vamos a tender a nivelar esa diferencia, a saltar esa diferencia y darle el lugar que le corresponde a nuestros educadores tradicionales. Por lo tanto, muchas gracias, felicitaciones, Peo Cayano.